Y yo a ver mi crón y en tu show like you're mine De hecho que yo, que quiera la voz Cada uno a batidos de esta vez Caminan a sol, burlas el avión No resta de cantar la puerta ¡Gracias! 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 ¡Vas Borgoš! ¡Vamos a todos los comentarios! ¡En los de cálculo! ¡María de Ártir! ¡Gracias! 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 ¡Foata! ¡Muena, foata! ¡Gracias! ¡Foata! ¡Muñumim frumos! ¡Muñumim, practica a vetat toate formele depuse în ultimii la două luni, pentru a crea aceste colecții minunată! ¡Muñumim, regina Tan Gașus, pentru că a completat aceste colecții, cu perequi de pantofi minunat! Elementele din colecții sunt de vânzare, Gracias por ver el video, con tres videos seleccionados, en inglés, gracias. Ok, la exposición está en venta y si quieres comprar algo, puedes encontrarlo. Gracias.